Yo creo lo que Dios dice de mi, yo creo en el Yo creo lo que Dios dice de mi, Dios dice a ti Bendito en la ciudad, bendito en el campo Lo que mi mano toque será prosperado Bendito son mis hijos, mis nietos y bisnietos Bendito cuando salgo, bendito cuando entro Bendito mi trabajo, negocios y finanzas Que el cielo me bendice con toda su abundancia Soy cabeza y no cola, arriba y nunca abajo Todos mis enemigos serán derrotados Mis enemigos por un camino vendrán delante de mi Pero por siete caminos tendrán que salir huyendo Despavoridos huyendo de su amigo Miguelito No me confunda ¡Ja, ja, ja! ¡Chequea a ver! Soy luz admirable, somos nación santa Si alguien nos ataca y Dios se levanta Soy nueva criatura, linaje escogido Real sacerdocio, soy pueblo adquirido Todo lo que pise, mi pie será mío Prestaré y nunca prestado yo pido Todo su tesoro, Dios pone en mis manos Que nunca jamás, seré un fracasado ¡Ja, ja, ja! ¡Fracasado jamás! ¡Ante el contrario! Vamos de triunfo en triunfo De gloria en gloria De victoria en victoria De poder en poder En aumento Como la luz de la aurora Como tu amigo Miguelito ¡No me confunda! ¡Ja, ja, ja! ¡Chequea a ver! Bendito en la ciudad Bendito en el campo Lo que mi mano toque Será prosperado Bendito son mis hijos Mis nietos y mis nietos Bendito cuando salgo Bendito cuando entro Bendito mi trabajo Negocios y finanzas Que el cielo me bendice Con toda su abundancia Soy cabeza y no cola Arriba y nunca abajo Todos mis enemigos Serán derrotados ¡Ja, ja, ja! Mis pobres enemigos No van a poder pelear ni un round Porque conmigo va el invencible El invicto Lleva millones de años Peleando Y nunca ha perdido Una batalla Nada más y nada menos Que el Dios del cielo ¡Aleluya! Para él yo bailo ¡Chequeame! Tus amigos ¡No me confundas!